¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Enrique Pacheco y soy el responsable de análisis de tecnología dentro de la agencia. Es un enorme placer realmente poder seguir compartiendo ese camino. Muchos de los que estamos aquí hemos venido durante muchos años viéndonos periódicamente y tratando de llevar a la práctica muchas de las ideas, proyectos y anhelos que veníamos trabajando alrededor del desarrollo de ciencia y tecnología espacial en el país. Hay caras nuevas, cosa que también nos da muchísimo gusto y agradecemos mucho sobre todo por el tiempo y la oportunidad de establecer estas zonas de comunicación con ustedes. Entonces déjenme platicarles como lo hizo Carlos un poco acerca de lo que nos estamos haciendo y de la estrategia que el doctor nos ha pedido que llevemos a la práctica. Ha sido un año muy interesante, muy intenso, en el cual nos hemos, como bien dijo el doctor Benieta, dedicado a trabajar plenamente en los ordenamientos, pero hemos estado colaborando con muchos de los grupos con los cuales ya hay una interacción y en donde hemos, por facilidad de comunicación interactuado con ellos, como es la Red de Ciencia y Tecnología Espacial, la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Espacial, la solicita también, y algunas universidades, centros con los cuales ya tenemos. Un poco la idea de cómo está en esa etapa inicial de la agencia, porque esto va a seguir evolucionando, de hecho tenemos un número de clases muy limitados, entonces realmente vamos a ser equipos muy pequeños de personas, en los cuales nuestra principal función no va a ser llevar a cabo los proyectos, sino coordinar a la gente, poner a las personas en contacto, poner a los grupos a trabajar en contacto, y en la medida de nosotros ser facilitadores para acercar recursos, acercar ideas, acercar capacidades, y con esa manera potencial y desarrollar la Ciencia y Tecnología Espacial en el país. Entonces tenemos básicamente tres áreas en las cuales vamos a estar trabajando, lo que es Ciencia Espacial, todas nuestras capacidades que tenemos alrededor de Ciencia Espacial, donde marcaremos dos áreas principales ahí, lo que tiene que ver con Cibersalud y Medicina Espacial, y un área de Ciencias Espaciales, tenemos lo que es Tecnología Espacial, en donde estamos con capacidad inicial en el desarrollo de satélites pequeños, y empezar a definir una estrategia de desarrollo de plataformas, ahorita les voy a comentar con más detalle el porqué, y una parte muy importante de esta coordinación también es la coordinación de Centros Regionales de Desarrollo Espacial, que va a ser nuestro principal enlace con las subsedes que eventualmente esperamos existan en el país, y de esa manera poder, sobre todo, dar una administración y seguimiento de proyectos al respecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la parte de Centros Regionales de Desarrollo Espacial, como ya les comentó el doctor, tenemos ya firmados convenios con algunas entidades. Aquí ha sido muy interesante porque hay un entusiasmo natural, en donde lo primero que pensamos como Estado, pues es decir, bueno, quiero una subsede de la Agencia Espacial en el Estado, y de entrada quizás la imagen de la subsede es un edificio, es instalaciones, es tener una infraestructura ahí, pero el doctor ha sido muy cuidadoso de decir que lo que es más importante es establecer una estrategia inicial primero. ¿Por qué? Porque no queremos que a lo mejor exista una voluntad política de poner un edificio, de poner oficinas, de contratar gente, pero que después no tengamos un mecanismo de darle sustentabilidad a la alta clase, a esa infraestructura. Entonces, para nosotros es sumamente importante establecer una estrategia que esté basada en las vocaciones estatales, en el interés del Estado, en las capacidades que tiene, y alineada con una visión nacional que sea complementaria. No queremos que los centros regionales empiecen a hacer todos lo mismo. Lo que queremos es desarrollar vocaciones muy específicas que permitan que generen nichos que primero tengan una derrame importante en el sector industrial de su región, de su Estado, y a la vez permita generar empresas de nicho que compitan no a nivel nacional con otros Estados, sino sobre todo generar empresas que compitan a nivel internacional, para de esa manera empezar a fortalecer el desarrollo de una industria espacial. Entonces, ahí es muy importante, la idea es establecer fondos concurrentes. Habrá Estados en los que quizás no empecemos con una infraestructura, pues empecemos con un proyecto, por ejemplo, y ese proyecto permite ir desarrollando las capacidades necesarias para que el mismo flujo natural del desarrollo del proyecto permita entonces sí pensar en desarrollar una infraestructura física, y sobre todo, cómo esa infraestructura y esas gentes y esas personas que colaboren ahí van a tener una viabilidad económica de largo plazo. Entonces, cada centro tendrá una figura legal y estará asociada con esa estrategia de la agencia para propiciar realmente uno de los aspectos fundamentales que comentó el doctor, la creación de empleos y generación de empresas en el país. Entonces, la siguiente, por favor. Con respecto a la parte de ciencia, es una de las grandes fortalezas que tenemos en el país. Tenemos una comunidad muy impresionante, muy activa, en todo lo que es ciencias espaciales. Entonces, el espacio intercepta muchas áreas, hay veces que estamos hablando de algún tema en particular y podemos en ese tema encontrar alguna aplicación, alguna vinculación con algún tema espacial. Es totalmente multidisciplinario y eso nos da un enorme potencial. Pero particularmente en las ciencias astronómicas, astrofísica, lo que es ciencias espaciales, todo lo que es clima espacial, tenemos una gran cantidad de capital humano, sobre todo, de presidio internacional. Y ahí lo que queremos es aprovechar todo ese capital humano para posicionar y empezar a contribuir como país en el concierto internacional, en la solución de grandes problemas. Entonces, hay, por ejemplo, un escenario natural de participaciones en la COPUROS, que es la oficina del espacio exterior para el uso pacífico, el espacio de Naciones Unidas. Y dentro de esa hay un comité técnico que tiene ahorita cuatro grupos expertos que están generando propuestas y alternativas en relaciones de clima espacial, de sustentabilidad del espacio, de detención cercana de objetos. Y ahí la idea es organizar todo este capital humano que tenemos y mantener una presencia permanente de México en cada uno de esos grupos expertos, en cada uno de esos foros, para que de esa manera estemos contribuyendo a nivel internacional en temas y fijar una posición nacional activa en temas que son de mucha importancia. El doctor Benita les va a dar más detalles adelante y eso tiene un impacto en general en una de las preguntas más recurrentes que tenemos en la agencia, que es decir, oye, tengo un proyecto y cómo la agencia lo puede apoyar. Entonces ha sido un año complicado, ya les platicó el doctor, porque en términos de que nosotros ya quisiéramos estar arrancando proyectos y desarrollándolos y llevándolos a cabo, pero realmente la creación de la estructura ha sido la prioridad, pues precisamente para consolidar unas bases sólidas que permitan un crecimiento a largo plazo. Sin embargo, en este año esperamos consolidar el fondo sectorial y el doctor Benita va a dar un poco más. Y ese va a ser nuestro principal mecanismo de oportunidad de apoyar proyectos. Entonces, la parte de ciencias es fundamental para la agencia y ahí estarán destinados una porción de los recursos solamente para apoyar proyectos que estén vinculados con el aspecto de ciencia. También estamos trabajando muy de la mano con RedSite, por ejemplo, que tiene fondos asociados. De una manera de no duplicar esfuerzos, trabajamos de una manera coordinada para que proyectos que RedSite pueda empezar a apoyar y ya empezó a apoyar desde el año pasado. Nosotros tenemos la oportunidad de darles continuidad este año y los que vienen. Entonces, RedSite ha permitido empezar a hacer un semillero de proyectos y esos mismos proyectos es la misma comunidad que son ustedes y es la misma gente con la que cuenta el país. Somos una comunidad realmente pequeña en términos de ciencia y tecnología y la idea es desde la visión de la agencia contamos con ustedes para llevar a cabo todos estos proyectos. Realmente los proyectos los van a llevar a cabo ustedes y las oportunidades que nosotros estamos tratando de buscar en el escenario internacional o con los apoyos de los estados son para que ustedes como la comunidad que somos de ciencia y tecnología los lleven a cabo. La siguiente, por favor. En la parte de tecnología ahí hemos tenido la oportunidad de esta coyuntura del sistema MEXA y ha surgido una visión muy interesante. Yo creo que muchos de ustedes estuvieron en el foro de Puerto Vallarta donde la gran mayoría de nosotros nos enteramos con más detalles acerca de la trascendencia de tener el sistema MEXA en operación y lo que implicaba para el país. Conocimos más de los detalles técnicos. Entonces, una de las inquietudes que quedó como resultado de la participación en esos foros fue que como comunidad de ciencia y tecnología proponernos y decir bueno, tenemos unas capacidades de capital humano y infraestructura en el país que podemos potenciar de forma tal que si empezamos a trabajar desde ahorita con esta visión de largo plazo la idea es que cuando tengamos que reemplazar por ejemplo el bicentenario que es el primer satélite que se acaba de lanzar podamos construirlo en México al menos con un 60% de integración nacional y ponemos esa meta del 60% de integración nacional porque habrá tecnologías que muy probablemente nos dieran más de 15 años desarrollar o a lo mejor menos o sea, en un escenario tradicional, convencional de apoyos a lo mejor nos dieran más de 15 años pero a lo mejor si hacemos las alianzas internacionales correctas a lo mejor es menos y a lo mejor podemos no obtener 60% sino 70% o 80% de integración nacional de estos nuevos satélites ¿por qué? porque ese es una visión de tiempo finito ese satélite se tiene que reemplazar y al momento de hacerlo vamos a tener unos años antes que empezar a tomar la acción ¿cómo lees que lo vamos a reemplazar? pues la visión de la agencia es desde ahorita desde hoy es qué acciones necesitamos nosotros tomar para que cuando tengamos que reemplazar esos satélites podamos hacernos en buena medida dentro del país entonces para eso hemos definido una estrategia que mucho es resultado de todas las participaciones de los foros y es decir bueno, ¿cómo podemos empezar a construir esas capacidades? entonces parte de nuestro trabajo ahorita es facilitar la construcción de capacidades que nos permitan realmente poder resolver ese reto cuando lo tengamos ya en puerta entonces hemos definido de la mano de las de la coordinación de formación de capital humano de la mano de Jorge Sánchez también en la parte empresarial ¿cómo empezar a definir unas estrategias que vayan teniendo impacto en la creación de capital humano pero también en la creación de empresas de nicho que nos vaya generando una industria espacial que vaya a generar esas capacidades de competencia internacional entonces ahí hemos visualizado los camps a los globos estratosféricos como oportunidad de desarrollo de habilidades a nivel secundario preparatoria primeras semestras de universidad pero los CubeSats en la parte de la de licenciatura y posgrado y de ahí pasar a la parte de microsatélites minis y a los geos compactos para empezar a validar conceptos entonces es un mapa de la ruta más o menos en donde indudablemente quienes lo quieren llevar a cabo de nuevo pues es la comunidad que está representada aquí con algunos de ustedes y muchos de los otros colegas que son parte de esta rica comunidad de ciencia y tecnología que tenemos en el país de nuevo estamos considerando alianzas internacionales para definir estrategias hemos identificado algunas tecnologías estratégicas por ejemplo la capacidad de poder apuntar el satélite con la precisión que necesitamos es algo fundamental y crítico entonces ahí en este fondo sectoral estaremos destinando recursos porque es una de las principales capacidades que tenemos que empezar a desarrollar en el corto plazo y es algo de lo que tenemos que empezar a validar la capacidad de poder orientar el satélite con la precisión que necesitamos entonces aquí también va a jugar un papel importante los centros regionales de desarrollo espacial porque en una misión nacional lo que esperamos es que en cada uno de esos centros se construyan algunos de los subsistemas del satélite grande ya como mencionaba el doctor a lo mejor en Puebla los paneles solares los sistemas de potencia en Querétaro parte de los materiales de la estructura en Jalisco parte del software parte de la computadora de bordo empezar a desarrollar esos nichos y esas vocaciones que complementen un proyecto macro de esa dimensión y para eso pues uno de los caminos era empezar a probar tecnología a través de los CubeSats sobre todo que nos dan una oportunidad accesible de bajo costo de rápido desarrollo para poder empezar a probar todas esas capacidades que como país podemos estar haciendo alrededor de eso también queremos identificar los nichos habrá nichos dentro de esas tecnologías por ejemplo altas frecuencias pero es mucho capital humano y tenemos oportunidades internacionales de competir nos comentaban que proveedores de sistemas para satélites se van acá hay solo dos en todo el mundo entonces tenemos capacidades en México que pudieran permitir la creación de una empresa de nicho que permita ser un proveedor en el concierto internacional de esos sistemas de banda acá entonces bueno aquí alrededor de eso también hemos generado un proyecto macro que es el que nos permitirá por otro lado tratar de conseguir los fondos de inversión que el gobierno federal puede asignar y de ahí generar toda una derrama para la creación de estas capacidades este proyecto macro lo hemos denominado la creación de un sistema de alerta temprano uno de los grandes problemas que podemos ayudar a resolver y que se usa es precisamente toda la ciencia y la tecnología espacial para proveer seguridad dar información de clima dar información de prevención de desastres todo lo que es percepción remota pero también la parte de comunicación que ahorita el sistema MECS viene a satisfacer de una manera sumamente importante dar oportunidad de comunicación móvil satelital en cualquier punto que tengamos en el país entonces pero eso es lo que hemos denominado la parte de los componentes satelitales ahí hemos estado platicando por ejemplo con DLR que tiene una iniciativa de crear una constelación de satélites con sensores termales para la detección temprana de incendios etc entonces la idea es construir capacidades de otra relación de la tierra de comunicaciones pero también capacidades de infraestructura en tierra que es sumamente importante entonces aquí vemos que tenemos necesitamos generar una infraestructura espacial de observación de la tierra que permita satisfacer las necesidades del país en la materia ahorita no tenemos como propio del país ningún satélite de observación de la tierra todas las imágenes que el país consume son de sensores extranjeros se tienen que comprar nos falta un poco más de comunicación porque hay entidades por ejemplo un municipio no sabe que a lo mejor existe esa imagen en alguna entidad federal y gasta el recurso del municipio de nueva cuenta entonces hay imágenes del país que se compran dos o tres veces entonces parte también de lo que queremos hacer ahorita es coordinar en el marco de este proyecto la creación de una infraestructura terrestre que permita facilitar la dispersión de todas estas imágenes todas estas oportunidades que tenemos de ya tener una base de datos de imágenes satelitales entonces aquí se van a tener antenas receptoras probablemente tres ahorita ya tenemos una que es la antena de Chetumal la idea es tener tres que nos permitan satisfacer las necesidades y tener un centro de datos de alto desempeño y una una nube de datos geomáticos entonces eso es parte de la infraestructura no espacial que también tenemos que ayudar a coordinar no para nosotros asumir la responsabilidad de tener el este por ejemplo en México tiene responsabilidad muy claras CEMAR CENAPRE todas estas entidades tienen responsabilidad muy claras en donde tienen que hacer una función dentro de la estructura federal aquí la idea es nosotros proveerles los elementos tecnológicos para que ellos puedan hacer de una manera más accesible su trabajo la siguiente por favor entonces bueno esto es un poco la creación de las otras capacidades que son las capacidades de comunicaciones satelitales que van de la mano con lo que es buscar el reemplazo del satélite MEXA y finalmente en la siguiente lámina pues es donde se vincula esa parte de generar esa capacidad de sistema de comunicaciones aquí es donde esperamos una colaboración muy estrecha con Mónica porque una de las capacidades fundamentales que nos están demandando pues es precisamente tener conectividad por ejemplo el transporte de esas imágenes requieren bandas una conexión de banda ancha significativa entonces la idea es enlazar todas estas entidades que tienen responsabilidades de usar los datos geomáticos y por ejemplo darles esa facilidad yo creo que ahí tenemos oportunidades de colaborar muy interesantes y por mi parte sería todo de nueva cuenta pues estamos en la mejor disposición de desarrollar esto a futuro de la mano de todos ustedes muchas gracias gracias